Estamos juntos los dos Y parece que el mundo no exista solo nosotros Recordando esa noche lo hicimos en mi imaginación Y se notó la atracción Imaginándome ese cuerpo bebé Y me entra la emoción Dime si te atreves a besarme esta noche Sabes que tú quieres, solo déjame complacerte Dime si te atreves a pasar otra noche más conmigo No le cuentes a tu mind lo que hicimos Olvídate de todo y pégate Y pégate Y pégate Y para llamar la atención la baby es de colección Una nota cabrona me eleva hasta la constelación de Orión A tu lado siento fuego, combustión, tu booty es mi perdición Esa cara diosa está cerca de la perfección Y es que ahora la bellaquera está subiendo de nivel Si nos vamos para el baño nadie tiene que saber Que como tú ninguna, que ninguna otra yo quiero Que por ti me dejo la fama, lujo y dinero Y la intención es lo primero Y la intención es lo primero De todas las baby tú eres la que quiero Y me lleva loco todo el día Le busco fotos malas en el lista pero esta rota perdía Que su only fan yo lo sabía Me tiene como la ropa tendía Dime si te atreves A besarme esta noche Sabes que tú quieres Solo déjame complacerte Dime si te atreves A pasar otra noche más conmigo No le cuentes a tu mail lo que hicimos Olvídate de todo y pégate Y pégate Mami quiero que esta noche te pegue encima de mí Maldita esa bellaquera que no para de subir Una nota cabrona estoy dispuesto a repetir Y nadie nos detiene Si estamos juntos los dos Estamos puestos los dos Conmigo se entretiene Yo soy su muñeco A ella le gusta la acción Todos la prefieren Pero sabes que conmigo ella esta mejor Sabes lo que le conviene Tiene el culo diamante Lloro catorce kilates No va al gym No hace falta que entrene Dime si te atreves A besarme Esta noche Sabes que tú quieres Solo déjame complacerte Dime si te atreves A pasar otra noche más conmigo No le cuentes a tu mail lo que hicimos Olvídate de todo y pégate Iparate Iparate No le cuentes a tu mail lo que hicimos